Hoy en la cocina muy bien acompañado, si tengo un chef de primera calidad acá, pero también tenemos productos de primera calidad, claro que sí, con mazola no estamos solas. Cambiar a mazola ayuda a reducir el colesterol y le da a tu comida el sabor que a tu familia le encantará, porque con mazola no estás sola, así que hoy bien acompañada de un guapetón Pancho, así que Ale, bienvenido. Fíjate que nos canceló, pero vine yo. No, miren, me estaba chuleando porque le queda muy bien la filipina, yo le digo, mira, hubiera sido un chef. Seguro que no parezco el doctor aquel de las farmacias que pone la botarga en la calle. No, y aparte, no. Pasen a ver, te. Aparte tenés unos excelentes productazos, aquí no hay pierde de que esto no salga bien. Esto no salga bien, tenemos a Tony Alonso desde casa también para saludarlo, para que él esté presente de una u otra forma o en su cocina. ¡Qué bonito! Eso no es un croma, es una imagen real. Es real, es real, pueden salir la estufa si quieren. No, la verdad es que me gusta acompañarlos desde casa, chicos. Hoy me tocó acá, pero bueno, Ale, te deseo mucha suerte en esta receta que te he elegido para retarte. La Meli no me había tirado tantas flores, así que de entrada ya vas muy bien, Ale. Ajá, exacto, ya vamos ganando ahí con las flores de la Meli. Aquí tenemos a Tony, a ver, ¿dónde le pongo? Atrás, atrás. Vamos acá. Ahí está, Tony, casi lo machuco. Ahí está, ahí está nuestro machuco. Sin tocar, sin tocar, Tony. Solo les voy a decir, tenemos los ingredientes de la receta, ¿les parece? Sí, por favor, porque nos quebramos la cabeza también igual que ayer con la frase para ponerle nombre a esta receta. Y se llama... La escuché. Se llama... La escuché. Se llama desayuno, ¿cómo dijiste? Desayuno sencillo, desayuno simple. Desayuno rico. Rico, rico. Bueno, miren, pues, los ingredientes, como muchas veces lo hemos hecho, los vamos a decir, en pantalla aparecen. En primer lugar, cinco huevos, ¿verdad? De toda receta necesita esto en la vida. Cuatro cucharaditas de leche, pan, jamón cocido, tomates, que son los que... Tomates a Jerry, le puse ayer al Ale. Luego tenemos los champiñones, ¿verdad? Que en este caso ahí los tiene también el Ale. Un poco de queso y siempre todos los condimentos con los que vamos a ir sazonando, ¿verdad? Entre ellas sal, pimienta, orégano. Ustedes pueden buscar ahí también cómo ponerse creativos, ¿verdad, Meli? Que tú, tú que sos la creativa en la cocina y también la chef experta. Claro que sí, Tony, hay que ponerse creativos. Si saben qué, cocinar con lo que a usted más le gusta. Si le gusta el champiñón, póngale el champiñón. Si le gusta la acelga, póngale la acelga. Sí, total, la verdad es que lo rico de esta receta, Tony y Meli, es que es una receta con lo que tengamos en casa. Nosotros, de donde nos inspiramos, porque no nos la inventamos, eso hay que dejarlo claro, la ejemplificaban con estos ingredientes. Pero como dice la Meli, lo que tenga, ¿verdad? Aquí, pues, tenemos tomatito cherry, tenemos... ¿Qué necesidad de decirle tomatito cherry? Si de por sí ya es chiquito, pues le decimos tomatito encima de todo. Tomate cherry, pues. Es como que fuera de mi familia, déjalo tomatito. Es de la Meli. El tomatito cherry. Es que me parece que así dicen en Twitter. Esa gente que dice tomatito cherry. ¿Qué manda? Bien, solo les quería dar un tip. Antes descubrí algo interesante. Cuando ustedes quieran, bueno, comer algo en la mañana, toman un poco de leche, siempre al tiempo, temperatura ambiente, ¿verdad? La revierten sobre un recipiente y luego lo que hacen después de dejarla reposando en cualquier lugar y por cualquier cantidad de tiempo, puede ser en su misma caja, tienen ustedes y le pueden echar unas deliciosas hojuelas de cereales. ¡Ay, chau! Tienen un perfecto cereal con leche. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Me encanta. Luego lo repetís, porfa, porque se nos perdió un poco el paso a paso, pero porque hay que tener que cortinilla y todo el patrocino y toda la cosa, pero porfa, si no se me pierde, se me va la onda y ya no te entendí cómo se hace el cereal en casa, ¿oíste? Síganlo para más recetas. Síganlo para más recetas, muchas, para más recletas. Es debatible, es debatible si va primero el cereal o la leche, eso sí. Y si la leche va fría o caliente. Ajá, y si más leche o más cereal. Es que la ecuación no siempre cuadra, ¿te has dado cuenta? No, pues, a mí no me gusta que se aguate, que es mi amor. Tampoco. Que se aguate el cereal, me gusta siempre como crocantito, ¿ya sabes? Es decir, echando cereal poco a poco. Es que yo creo que por algo los fabricantes lo hacen tostadito el cereal, ¿no? Para que mantenga esa crocancia, ¿verdad? Que truene. Entonces, la leche fría, hemos deducido que la leche fría lo mantiene tostadito más tiempo que la leche caliente. Entonces, si a usted le gusta que le truenen las muelas el cereal, use leche fría, ¿verdad? Digo yo, es lo más interesante de la historia. Decía yo, ¿verdad? Pero bueno. Perfecto. Bueno, Ale, manos a la obra. Manos a la obra. Como decía, es un desayuno rico porque, pues, la verdad es que está muy rico. Por eso le pusimos un desayuno rico. Ay, ve pues. No, pero miren, pues, se puede comer a cualquier hora, no solo a la hora del desayuno. Eso por un lado. Por el otro lado, también. Pero lo que les quería decir es que los ingredientes que ya les había comentado pueden ser muy ad libitum, o sea, lo que ustedes tengan. Aquí vamos a usar champiñones y tomates cherry, pero puede ser chile pimiento, puede ser, de repente, como decía la Meli, acelga. O sea, ese es el objetivo. Ay, mire, qué rico. Que nos quede así. Miren, pues, se llama desayuno rico porque parece pizza, pero no es pizza. Parece tortilla española, pero no es tortilla española. Parecen tostadas a la francesa, pero tampoco son tostadas a la francesa. Mira. Es una cosa, es una cosa que es como hibrio. Se hace como un sábui, se mira como pizza y sabe como a desayuno delicioso. Así que vamos a hacer un tamale. Así que por eso mejor manden a pedir, no, no es cierto. Pero mira, qué buen nombre, porque sí, uno ve la foto y dice, qué rico. Ajá, exactamente, dice, es un desayuno rico, ¿verdad? Pero, como les digo, puede ser comido a cualquier hora del día. Aquí vamos a utilizar un pan baguette, pero la verdad es que pueden usar cualquier panito frío que tengan en la casa. Podría ser un panito francés, podría ser pirujo o pan de rodaja. No importa el tipo de pan que tengan, siempre y cuando, cuando lo rodajen o lo segmenten, les quede igual para que toda la torta quede de la pastura. Claro. Entonces, vamos a tener aquí las rodajitas de pan, porque esto va a ser el protagonista de la receta dentro de un rato. Yo aquí lo estoy cortando para tenerlo ya listo, pero como ustedes, aquí pueden involucrar a toda la familia, los peques pueden cortar pan con cuidado, con supervisión de una dulce. Para papán. Para papán. Pueden cortar champiñones, pueden cortar jamón, pueden segmentar un poquito los tomates, en fin. ¿Qué vamos a hacer, Meli? La base de la receta son huevitos. Como tenemos un sartén de tamaño mediano, yo calculé que con cuatro huevos es suficiente. Perfecto. No cinco, entonces, perfecto. O sea, ya alterando la receta de entrada. Muy bien, Ale. Cuando no, rebelde. Aquí ya es mi estilo papayito. Cuando no, rebelde. Aquí es mi estilo papayito. Ale, una pregunta. ¿Tú cocinaste en tu casa? Yo cocino en mi casa, sí, por supuesto. Ale, miren, le vas a preguntar a su mamá. Muy bien. Señora, miren su hijo. Hace el milenario pan con frijol. La verdad es que no hago muchos estragos en la cocina porque no es mi especialidad, no es mi fuerte. Pero sos del buen comer. Soy de buen comer y cuando uno es de buen comer, aprende un poquito a observar lo que pasa con la cocina. Vamos a añadirle a los huevitos cinco cucharadas de leche. Leche entera, más rico, pero si quieren usar descremada, no importa, o deslactosada, no importa. Yo no les aconsejo que usen de almendra o algo así en esta receta porque no creo que quede tan rico. No, aparte aquí creo que la función de la leche va a ser aportar esa grasa para los huevitos y que salgan más esponjosos. Exactamente. Ahí está la pizca de sal necesaria y batimos. Bate que bate. Ale, ¿cuál es el platillo que nunca te has atrevido a hacer o tal vez sí te has atrevido a hacer y no te ha salido nunca, que siempre hubieras querido que te saliera bien? Ah, un pollo en jocón que me encanta, por ejemplo. Uy, qué rico. Yo sé que es una receta laboriosa, tardada y demás. La verdad es que nunca lo he intentado. Fíjate que no es tan laboriosa. ¿No? No. No lleva tanto chance. Claro, hay que saber hacer bien la salsita verde porque es el toque del jocón, pero no es tan complicado. La vamos a hacer, buena idea. Ese es el toque del jocón, digo, del jocón. La vamos a hacer un día para consentirte, Mial. Bueno, ya que me estás preguntando, muchas gracias. La mía sería la... Seguimos con Magna. Seguimos con Magna, tenemos una recomendación musical. No, pero es que yo sé que vos, y lo has dicho acá, sí cocinás, o sea, vos sí lo has hecho. Me gusta, me gusta hacerlo en casa, sí. ¿Y cuál es tu especialidad o lo que mejor te sale en la cocina, pues? Me gusta mucho el pollo en general. La verdad es que me gusta experimentar. De hecho, la semana pasada hice un pollo curry que quedó muy bueno. Y el pollo, la verdad es que el pollo me gusta mucho. Se le puede dar tantos matices, sabores, que creo que es genial. La verdad que sí es que el pollito es muy versátil y lo puedes hacer de una en mil formas. Frío, cocido, horneado, frito, siempre sale delicioso. Y hubo un tiempo, hace muchos años, en que el pollo era un verdadero lujo y la gente decía, vamos a comer pollo tal vez el sábado, ¿verdad? O algo así. Pero ahora es una carne mucho más accesible para muchas personas y, como dice la Meli, se puede hacer de mil maneras. Y te tomes todo. Ajá, exacto. Se puede aprovechar de todo, el caldito, toda la cosa. Bueno, resulta que ya tenemos la mezcla de los huevitos con leche y sal, ¿cierto? ¿Se fijaron? Sí. Y vamos a remojar... No, pero sí. Vamos a remojar cada uno de los trocitos de pan en este huevito. Vamos a rebozarlo. Es aquí donde aparece tostada la francesa. Ah, sí, pues, pero no. Pero no. Y lo ponemos en nuestro sartén. Uno por uno. Vamos a hacer este proceso que es un tanto tedioso con la recomendación musical, ¿verdad? En este momento que Meli me va a ayudar a mandar. Claro que sí. Nos vamos entonces a la recomendación musical La Vida Nadie Le Puede Comprar de Evelyn. Así que vamos a ver. Se nos tra... Pérense que se nos trabó el tromper, digo, el promper. Resulta que después de haber puesto los panitos, ¿verdad? Rebozados en huevo con leche y sal, se hizo como una torta, le di vuelta. Una vez le demos vuelta para que se termine de cocer el otro lado, viene la parte donde parece pizza. Entonces, vienen ustedes y les polvorean el queso rallado que más les guste. Puede ser un cheddar, puede ser un Monterrey Jack, puede ser un mozzarella. En este caso tenemos... Un pita. Un pita, puede ser... No sé, la verdad es que el queso que más les guste y cuanto queso quieran también. O sea, aquí no hay límites para ser generosos con la receta. ¿Verdad que se ve bueno o no, mucha? Sí, dice que le pongas todo. ¿Todo el queso? Todo el queso, sí. Ay, es que son... Es que... Que el queso penco. ¡Qué sabroso! El queso bro. Me impresionan cada día malos panchos, te voy a decir. Este es el que sobró. Bueno, aquí es donde aprovechamos y ponemos tantita pimienta. ¿Qué tanto es tantito, verdad? Ah, sí, pero la pimienta siempre es deliciosa. Siempre es deliciosa. Y aquí es donde viene la parte en la que ustedes se pueden poner todavía más creativos. ¿Verdad? Ajá. Aquí está el tomatito. ¿Qué es en su lugar, hombre? Ahí está. ¿Qué es en su lugar? Sin orden, nada de que hay. No son cerezas de pastel, ¿verdad? O sea, pueden usar el tomatito como ustedes quieran. Lo lavan bien, lo desinfectan para cocinarlo perfectamente. Y aquí le ponemos también un poquito de jamón. Puede ser tocino, puede ser panceta, puede ser... ¿Qué más podría ser Meli? Pollito de otro día. Pollito, carnita. Imagínense qué rico. Ale, esta opción me encantó. Hasta como para una entradita, ponerle ahí unas tiritas de chile, pimiento, berenjena. A la pantufla. Arriba un poquito de arula para darle un poquito de frescura también. Me encantó la idea, Ale. Seguro la voy a hacer un día en el desayuno de Vibramiana. Un día nos la vas a poner otra vez en el plato y vas a decir, ¿dónde he visto esto yo? Esto puede ser de los panchos. Inspirada a los panchos. No, la verdad es que como los ingredientes pueden ser muy a gusto, entonces las versiones son infinitas. Porque ustedes lo pueden hacer con otros toppings, ¿no? O sea, pueden ponerle otra cosita. Como decía, la Meli puede ser completamente vegetariano. Claro. Y se me ocurre también, ¿por qué no hacerla dulce? En un pan que no tenga hierbas, igual con la mezcla de huevito y todo esto. Y arriba ponerle miel o alguna mermelada o la famosa crema de avellanas. Y después servirla con una bolita de helado. ¡Mira qué inspiración! ¡Qué rico! ¿Con bolita de helado o encima? Pues, miren, le estoy poniendo un poquito de orégano que también, si no tenemos orégano, ¿qué puede ser? ¿Meli? ¿Albahaca? Sí, albahaca, tomillo. ¡Ay, tomillo! Tomillo. Tomillo. ¿Saben qué? Le voy a poner más queso. Sí, todo, todo, Ale. ¿Le pongo todo? ¡Todo, todo, todo! ¿Saben qué? Yo le bajé un poquito la llama porque al ponerlo ya también tanta cosa encima, yo no quiero que se queme. Entonces, vamos a esperar. Pero esto va a estar listo cuando el queso esté completamente derretido. Así que, Ale, yo sé que no desayunaste hoy muy bien, por no decir que no comiste nada. Y te voy a preparar este... O sea, te voy a servir este desayuno especialmente. Vamos a taparlo con una tapa fantástica que nos vino de Suecia. ¡Qué bonito! ¡Hasta! 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 Subámosle un cachín la llama y se derrite el queso. ¡Y voilà! ¡Me encanta, Ale! ¡Bien impresionante! ¡Vamos con la Guzmán! Bueno, ¿qué tal? ¡Wow! Miren, hoy no es Pancho, hoy es Don Pancho. Don Pancho. A ver, expectativa realidad. Pongamos en pantalla la expectativa, por favor. Vamos a ver si lo logré un poquito parecido, siquiera. Bastante, dale. Bueno, vamos a ver qué les parece. La verdad es que es una receta que era un experimento. Y ojalá lo hagan en casa, se atrevan, lo prueben, queden bien con ustedes mismos, con la pareja, con la familia, con los compadres, diría la canción. Ale, repasemos el paso a paso para que lo puedan hacer en casita, ¿te parece? Sí. Vamos. Ahí está la foto. Expectativa. Realidad. Realidad. ¡Ay, bravo! Expectativa. ¡Me parece! Y el tomate así como, me voy. Bueno, ahí está, ahí está la receta. La verdad es que no se ve nada mal, ¿verdad? ¡Aplauso para mí! ¡Aplauso, dale! Gracias, Meli, por la asesoría, porque la Meli fue la que me ayudó y me echó porras para darle vuelta, porque ahí es donde viene la parte compleja de donde parece tortilla española, porque al darle vuelta pusimos un plato y lo giramos así rapidito, pero bueno, ahí está. Desayuno rico, paso a paso. Vamos a ver en este momento. Rodajan su panito, el que tengan, ¿verdad? Ya puede ser el francés, baguette, pirujo, de rodaja, lo remojan en una mezcla de huevito con leche y sal, donde parece tostada la francesa, lo ponen en el sartén, lo rellenan con el resto de la mezcla y hacen una torta. Una vez está hecha la torta de un lado, le dan vuelta y cuando ya esté cocidita de ambos lados, le rebosan queso, tomate, champiñón, pimienta, ¿qué más? Jamoncito, lo que ustedes quieran, un poquito de orégano y ¡voilà! Me encanta, lo que tengan en casa. Gracias, Anabeli, por este paso a paso. Gracias. Anabeli, calidad, tradición y experiencia. Consintiendo a los guatemaltecos desde 1959. Presentó.